Desde hoy, el Ayuntamiento de Coín ha hecho efectiva la normativa nacional en cuanto a los horarios del personal de las Administraciones Públicas y que implica el aumento de la jornada laboral de 7 horas diarias en media hora más. Queda de este modo la jornada semanal en 37 horas y media en lugar de las 35 horas vigentes hasta la fecha. Atendiendo a la legislación nacional y a los cambios que ha habido en materia laboral, el Ayuntamiento de Coín, adaptándose a esta nueva ley que amplía la jornada semanal de 35 horas a 37 horas y media, hemos dispuesto media hora más de trabajo en el Ayuntamiento de Coín, cambiando el horario de oficina, que anteriormente era de 8 a 3, ha cambiado de 8 menos cuarto a 3 y cuarto. Por lo tanto, hay media hora más de trabajo diaria y de esta manera complementamos las 37 horas y media que hay que establecer en los ayuntamientos y en las Administraciones. Aunque el horario de la Administración es desde hoy de 8 menos cuarto a 3 y cuarto, otros departamentos municipales han acordado sus horarios en función del trabajo que realizan, siempre con el margen de las 37 horas y media estipuladas que se contempla. Hay departamentos que se han adaptado de otra manera, porque no todo el personal laboral del Ayuntamiento tiene este horario de 8 a 3, hay horarios de tarde, los servicios operativos han hecho algo especial también, entonces todo se ha aumentado media hora, pero no tiene por qué ser de 8 menos cuarto a 3 y cuarto. De 8 menos cuarto a 3 y cuarto solo y exclusivamente es el personal administrativo, el personal que está de atención al público aquí en la Alameda, en la Plaza de la Villa, en servicios sociales, pero el resto de departamentos del Ayuntamiento también han ampliado esa media hora más, pero cada uno lo ha adaptado a las necesidades. Con esta medida, desde el consistorio se espera que se optimice los recursos que ofrece la actual plantilla municipal, así como mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía. Esta medida que ha tomado el Gobierno central, pues bueno, no es una medida que venga a desfavorecer o a ampliar horario por gusto ni por capricho, simplemente lo que se está intentando es optimizar aún más los recursos municipales, intentar optimizar el personal de las administraciones y de esta manera, pues bueno, aumentamos media hora más diaria que sirve para el Ayuntamiento para rentabilizar un poco más al personal, sirve para que todas las tareas administrativas puedan salir adelante en el menor tiempo posible y además para los usuarios pues tiene un mayor horario, un mayor tiempo para poder hacer su gestión en las administraciones.